El embajador de Japón en Nicaragua realizó una visita de cortesía a la institución policial, siendo recibido por la primer comisionada Minta Granera, directora general de la Policía Nacional, quien compartió los principales resultados del modelo policial nicaragüense, en el que destaca la reducción de la incidencia delictiva, el incremento de la efectividad policial, la disminución de la tasa de homicidios y los golpes contundentes propinados al crimen organizado transnacional. Ante la presencia de miembros de la Jefatura Nacional, el diplomático reconoció el esfuerzo policial y destacó el importante vínculo que la policía mantiene con la comunidad. Bueno, actualmente, solo estando solo por sí mismo, sino también, tiene una colaboración de parte de una comunidad del país. Por lo tanto, me parece que es un sistema y funciona muy bien. Creo que ahora la presencia de la Nación está enfrentando muy bien para mejorar la ciudadanía del país. Cabe destacar que Japón, desde hace muchos años, ha contribuido con el fortalecimiento institucional, fundamentalmente en las áreas de tránsito, remodelación de las celdas preventivas y técnica especializada.